¿Qué onda morros? Yo soy Neko y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Don't Start Together. Una vez que ya conocemos todas las características generales de lo que conlleva la nueva mecánica de cultivo, fuentes de estrés, nutrientes, artículos de jardinería, etc, 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 ha llegado el momento de pasar a lo realmente interesante de esta nueva mecánica, los cultivos gigantes y cómo obtenerlos. Para esto hay varios métodos o patrones de cultivos que nos servirán, pero me estoy adelantando un poco. Realizar esto en el juego temprano puede ser un poco complicado, debido a que estamos sujetos a las semillas aleatorias y la probabilidad de que hay para que se conviertan en cierto tipo de cultivos, y obviamente no se conviertan en una maleza. Una vez que comiences tu tarea de granjero, influye mucho el cuidado que le des a nuestros primeros cultivos, ya que de ello dependerá que tanto podremos aumentar nuestras semillas para realizar nuestras plantaciones avanzadas, pues como saben, dependiendo de la cantidad de estrés que tengan, al final influirá directamente en las recompensas al ser cosechados. Esto influye los productos y la cantidad de semillas extra que nos podría proporcionar. Quizá en los primeros cultivos no podamos obtener algún fruto gigante, pero aquí lo importante es conseguir las dos semillas extras que dará el cultivo a ser cosechado, si es cuidado adecuadamente, ya que como lo mencionamos en un video anterior, es relativamente más difícil aumentar las semillas para cultivos, ya que ahora al darle los frutos a las aves enjauladas, solo nos devolverá una sola semilla de dicho fruto. Si aún no han creado su sombrero de jardinero, en cualquiera de sus mundos, les recomiendo que lo hagan y se pongan a recopilar la mayor cantidad de información sobre los cultivos, ya que esto nos llegará a ayudar para tener los datos necesarios en caso de que lleguemos a olvidar alguno de ellos, pues en este objeto podemos saber cuáles son las estaciones favoritas para cada cultivo, así como los nutrientes que consume y su consumo de agua. Esto es de mucha ayuda para poder lograr una sustentabilidad al momento de cultivar y cosechar. Tomemos el ejemplo de la zanahoria, sus estaciones favoritas son otoño, invierno y primavera. Tiene un consumo bajo de agua y consume una cantidad media de fórmula de crecimiento. Regresando un poco de composta y abono a la tierra, esto nos indica que tendrá una buena sinergia con cualquier otra planta de estas estaciones que tenga un consumo bajo o alto de agua y consuma composta o abono, siempre y cuando regrese un poco de fórmula de crecimiento para que se alimenten las zanahorias. Como ejemplo serían las zanahorias y las sandías en la estación de primavera, ya que consumirán exactamente los mismos nutrientes que restauran, haciendo una cosecha sustentable y productiva al máximo, pero ya lo veremos en su momento. Antes de eso, también puedes obtener los cultivos gigantes plantando únicamente semillas de un solo tipo, siempre y cuando las cuides atentamente. Una de las más sencillas son las papas, ya que solo consumen abono y muy poca agua. También pueden ser cultivadas en otoño, invierno y primavera. Bastará con plantar de entre 4 a 9 semillas de papa en una parcela y colocar suficiente abono para que puedan consumirlo. Cada papa consume 4 unidades de abono por etapa de crecimiento, así que serían alrededor de 20 puntos de abono por cada papa que llegues a plantar. Habrá que conseguir mucho, pero mucho abono. Con solo darles agua en cada etapa de crecimiento y atenderlas con música o hablándoles, se convertirán en unas papas gigantes muy, pero muy felices. Obviamente, si solo plantamos papas, entonces siempre estaremos requiriendo abono y más abono y constantemente mucho abono. Pero las papas restauran en el suelo fórmula de crecimiento y composta. Sería un completo desperdicio no aprovechar dichos nutrientes, por lo cual, como lo mencionamos anteriormente, existen las sinergias de cultivos. Para los métodos de cultivos mixto, existen varios de ellos, así que esto podría ser un poco largo. Trataré de hacerlo lo más simple y resumido posible. Empezando con el método básico de 2 semillas, al que me gusta llamar el método de las Ls cruzadas. Tal y como lo dice su nombre, usaremos 2 semillas que se complementen entre sí y en cada una de nuestras parcelas de tierra, araremos 8 huecos para semillas, plantando 4 semillas en forma de L y usando los otros 4 huecos para las semillas de la otra planta. Si estás en un área de parcelas de cultivos de 2x2 o de más parcelas, es importante que inviertas las semillas por cada columna usando un patrón como el que se muestra en pantalla. Aunque la combinación más popular de este método es la papa con el tomate, solo puede usarse durante las estaciones de primavera y otoño. Pero no te preocupes, aquí están las mejores combinaciones de semillas para el autosustento de los cultivos. O sea, se me las emasaje, no tendrás que agregar nutrientes extra usando estos tipos de semillas. Si usas algún otro tipo de semillas, es probable que requieras agregar un nutriente extra. Asimismo, siempre será necesario regarlas y atenderlas en cada etapa de crecimiento. El segundo patrón o método para 2 semillas, el cual me gusta llamar el método sobrecargado. Para este patrón siempre necesitaremos mínimo 2 parcelas de cultivos, una adyacente a la otra. Y en cada una de ellas haremos 9 huecos para semillas, dándonos un área total de 3 por 6 huecos. Al momento de plantar, necesitaremos el doble de semillas de la primer planta. Es decir, por cada cuadro requerimos 6 semillas del cultivo número 1 y 3 semillas del cultivo número 2. Y usaremos el patrón que se muestra en pantalla. Puede ser expandido tanto como quieras, pero solo en una sola dirección. Y las mejores combinaciones de frutas por estación para garantizar la sustentabilidad serán las siguientes. Para otoño, el tomate y los chiles. Para primavera, tomate y fruta dragón o tomate y durian. También podrás usar durante esta estación la sandía y la cebolla o la sandía y granada. También existen ciertos tipos de combinaciones que te permiten tener un equilibrio al plantar 3 tipos de semillas en un área de 2 por 2 cuadros. Y el método más simple de hacerlo es plantando una hilera de cada semilla en los huecos. Haciéndolo de manera simétrica. Con la particularidad que esto te podría hacer perder en algunas ocasiones hasta 8 cultivos gigantes. Dos en cada extremo para ser un poco más exacto. Ten en cuenta que esto puede o no ocurrir. Logrando la probabilidad de que únicamente puedas perder el cultivo de las esquinas. Obviamente esto en algunas ocasiones. Y en otras podrás garantizar tu cultivo gigante. El patrón o método el cual considero de los más avanzados para sembrar. Te permitirá cultivar frutos de 3 semillas diferentes. Me gusta llamarlo el trinomio cuadrado perfecto. Ya que se hace en un área de 2 por 2 parcelas. ¿Entienden? Cuadrado y trinomio porque son 3 semillas diferentes. Bueno, en cuanto a la siembra de semillas. Haremos 9 huecos para semillas en cada parcela perfectamente ordenados. Acto siguiente, sembraremos las semillas del primer fruto en las columnas de los extremos derecha e izquierda. Para la semilla número 2, cubriremos la fila superior e inferior agregando una extra en los extremos del cuadrado restante. Para finalizar, rellenando los huecos restantes con el tercer tipo de semillas. Siempre recuerda regarlas y atenderlas en cada etapa de crecimiento. Y obtendrás tus cultivos gigantes. La combinación para el autosustento de los cultivos en cuanto a nutrientes forestaciones serán los siguientes. Y la verdad es que son muchos. Así que dejaré un momento las tablas en pantalla para que puedan tomar nota en caso de que lo hagan. Ahora tengo que resaltar que estas combinaciones son para autosustento de consumo de nutrientes en cada parcela de cultivo. Pero pueden hacer las combinaciones que quieran o le sean posibles dependiendo de las semillas que tengan. Siempre y cuando le den a sus plantas los nutrientes necesarios para cada uno de ellos. Pero esto lo veremos en algún otro video. Con esto terminamos el video sobre las combinaciones de cultivos para la obtención de cultivos gigantes con autosustento de nutrientes. Si les gustó el video, recomiéndeme con sus amigos. Y si no fue así, pues recomiéndeme con sus enemigos. Y así no sufren solos. Muchas gracias a todos por ver. Como siempre, nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, siempre van a cosechar lo que siembren. Y por su pollo, no mueran de hambre. Bye bye. Bye bye. Bye bye.